En este momento, ahora vamos a quedar con el Dr. Chaui. ¿Quién más que él para seguir motivando y llevar ese negocio a un siguiente nivel? Claro que sí. Entonces, Andrés, tu apoyo, muchísimas gracias nuevamente. Estamos más que felices acá y recargados esta noche de domingo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus saludos. Estamos muy felices, muy tranquilos de que esto no sea así. Tendremos más noticias muy rápidamente. Así que la noche de ustedes y muchas gracias por invitarnos a su webinario. Latinoamérica, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Así es. Hasta luego. Bueno, ¿cómo están? Gente linda de toda Latinoamérica. Yo por acá en Costa Rica. Muy, muy, muy contento de acompañarlos en este webinario de Focus Sistema de Negocios. Realmente para mí es un honor y un privilegio esta invitación que me ha hecho el corporativo para compartir un poco con ustedes respecto a asuntos muy, muy importantes del negocio. Quisiera que Andrés me ayudara compartiendo la presentación. Y quiero contarles que definitivamente Ecuador viene con todo. Muchas gracias a todo el equipo corporativo por todos los anuncios, por todos los, definitivamente todos los consejos para poder estar más enterados y hacer este negocio con mayor profesionalismo, con mayor certeza y sabiendo qué pasos tomar. Y realmente muy contento de ver cómo la compañía se sigue fortaleciendo, sigue creciendo y sigue siendo una oportunidad muy, muy espectacular para todo aquel que la quiera aprovechar. Realmente quiero contarles que en Ecuador en este momento tenemos ya varias personas del equipo que están alcanzando rangos de estrellas y uno de ellos es Marco Piyacela, una persona increíblemente emprendedora, tomó la oportunidad y alcanzó su primer rango de su primera estrella. Así que muchas felicidades Marco, te mando un gran abrazo y te felicito. Y a su vez también una mujer sumamente emprendedora, Maribel Silva, también ya logró su primer rango de una estrella. Definitivamente el que quiere puede y tener la posibilidad en un mercado como Ecuador de ser pioneros es algo sumamente emocionante. Ahora, me pidieron básicamente compartir algunas palabras con ustedes. Esto no es un entrenamiento, sino más bien un pequeño consejo. Y realmente yo quiero que entiendas de que definitivamente estás en un proyecto sumamente grande, estás en un proyecto inmenso. Y esto tiene la posibilidad de transformar tu vida. Nosotros a nivel de líderes, a nivel de 10 estrellas y del consejo estratégico, tenemos una misión muy clara. Y es transformar la vida de las personas a través de su salud física, a través de su salud financiera y a través del crecimiento personal. Estoy muy contento con esta plataforma de streetfocus.com porque le permite a cualquier persona, no importa su edad, no importa su ocupación, no importa el tiempo que lleven el negocio, cada vez más profesionalizarse y realmente aprender todas las estrategias necesarias para hacer esto con muchísimo éxito. Nosotros comenzamos este proyecto en nuestros mercados hace 8 años en Latinoamérica y básicamente todo era un sueño, básicamente todo era una visión y no había nada absolutamente concreto. Pero teníamos ese deseo ardiente, teníamos ese hambre de salir adelante y con mucho trabajo de campo y con muchísima acción y pagando un precio muy alto, las cosas se comenzaron a dar. No teníamos presencia corporativa, no teníamos el producto a disposición y a mí de verdad que me complace muchísimo el día de hoy ver cómo están los mercados de consolidados, cómo están los mercados con producto, con presencia y realmente con un liderazgo sumamente sólido y sumamente fuerte. Nosotros en Latinoamérica tenemos un liderazgo maduro, un liderazgo realmente que sabe hacer redes de mercadeo y que tiene una vasta experiencia. Así que siéntanse en toda la confianza de seguir los consejos de todos sus líderes porque ellos realmente saben por dónde es el camino. Y bueno, Sri es una compañía que llegó a mi vida y realmente me ha aportado muchísimo, ha permitido que yo aprenda, viva experiencias y transforme radicalmente mis finanzas. Yo en lo personal llegué a la oportunidad de Sri y en el momento en que me hablaron acerca de Network Marketing, yo no tenía ningún prejuicio, ningún paradigma. Yo tomé la decisión de hacer Network Marketing y me fascinó desde el primer momento en que conocí esto y yo dije, no, este proyecto está increíble y yo tengo que hacerlo, tengo que entrarle. En el proceso me di cuenta que había retos, en el proceso me di cuenta que yo tenía que llevar una curva de aprendizaje, que yo estaba cometiendo algunos errores, pero lo importante no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Y hoy en día pues ha sido un bonito recorrido, ha sido un recorrido inmenso, un recorrido sumamente apasionante y realmente es increíble ver lo que está pasando con la industria, lo que está pasando con nuestra profesión. En los últimos 10 años en redes de mercadeo se han facturado en ventas 1.5 trillones de dólares. Y estas compañías de Network Marketing son tan generosas que han repartido en comisiones en los últimos 10 años 600 mil millones de dólares. Estas compañías de Network Marketing han repartido 600 mil millones de dólares. Y vean lo que va a pasar en los próximos 5 años es sumamente apasionante porque la visión para los próximos 5 años es que se repartan más de 400 mil millones de dólares. Básicamente el Network Marketing está agarrando un empuje, un auge increíble, se van a facturar más de un trillón de dólares en los próximos 5 años y realmente tú tienes que entender que nosotros estamos en un nicho de mercado que es tendencia. Así que si tú realmente quieres gozar de una partida de esos 400 mil millones de dólares que se van a repartir en comisiones, tienes que entender que hoy en día la gente, la gente busca bienestar y la gente le encanta consumir productos para el cuidado personal y para su piel, sus cosméticos. Entonces realmente saber de que nuestra compañía tiene una oferta de valor integral, tiene una propuesta de valor integral que nos permite incursionar en el nicho de mercado que tiene más auge para mí es algo impresionante. Adicionalmente lo que a veces sucede en la medida en que conocemos la información, en la medida en que nos vamos familiarizando con el proyecto, es que a veces lo complicamos demasiado. Y este proyecto es muy sencillo. Desarrollar Network Marketing es yo creo que lo más fácil que tú puedes hacer con respecto a cualquier actividad si lo queremos comparar. Y quiero contarte un pequeño chiste, una pequeña anécdota. Resulta que una persona llega a una farmacia y a la persona que está en el mostrador, al regente farmacéutico, a esa persona le pregunta, buena señor farmacéutico, ¿será que usted tiene ácido acetil salicílico con excipiente antiinflamatorio y antipirético? El farmacéutico se queda mirándolo y le dice, sí, claro que sí, aquí tenemos aspirinitas con mucho gusto, ¿cuántas quiere? En ese momento la persona que le hizo la pregunta al regente farmacéutico dice, ah, a mí siempre, siempre se me olvida ese nombre. Y la verdad es que a veces nosotros tomamos la decisión de irnos por el camino difícil. Tomamos la decisión de complicar el negocio. Y esto es un negocio que realmente es más fácil que cualquier cosa que tú puedas desarrollar, simple y sencillamente tienes que tener claras algunas cosas. El componente emocional es sumamente importante y tú tienes que entender de que tus emociones definitivamente marcan el paso hacia el éxito o marcan el paso hacia tu fracaso. Lo que tú piensas, sientes y como tú te sientes, actúas. Si tú en todo momento tienes una sensación de malestar, de frustración, de rechazo, de ansiedad para con el negocio, tus acciones que contribuyen a un resultado no van a ser las mejores. Es por eso que tú tienes que echarle buena gasolina a la torre de control para que te sientas diferente, para que te empoderes, para que te la creas y actúes de una mejor manera. Eso es clave. Ahora, mucha gente necesita ver el resultado para emocionarse. Necesita tener el cheque para poder emocionarte, para poder apasionarse, para poder realmente comenzar a motivarse. Pero déjame decirte que tú, simple y sencillamente, tienes que motivarte aquí adentro para que el resultado llegue. Mucha gente piensa, no, cuando yo me gane un millón de dólares, podré hacer viajes y en ese momento seré feliz. Tú puedes comenzar a ser feliz desde ahora. Lo que importa es ese proceso. Si tú realmente compartes, si tú realmente transpiras una buena energía, vas a traer cosas impresionantes a tu vida. Entonces, es necesario que entiendas que tienes que comenzar a realmente apasionarte para que llegues a generar tu ingreso ideal. Y muchos de nosotros, a veces, ese ingreso lo dejamos de conquistar porque perdemos el foco, porque dejamos de apuntarle a lo que es realmente importante. Y tú tienes que tener claro que si estás en esto por negocio y si quieres generar un ingreso paralelo, un ingreso que el día de mañana iguale o duplique tu salario, un ingreso que el día de mañana te permita tener un estilo de vida bueno y que seas full time en el negocio, tú no puedes dejar de patrocinar ejecutivos y de patrocinar consumidores. Y mucha gente abandona a los 90 días de haber entrado al negocio. Mucha gente abandona a lo largo del tiempo en el negocio porque han dejado de salir a la calle a patrocinar. Definitivamente, esa es la clave. Todo negocio crece en la medida en que nuevas personas se unen a consumir sus productos. Todo negocio crece en la medida en que muchas personas consumen sus productos o servicios. Es importante que entiendas que no importa el tiempo que lleves, uno, dos, tres, cinco años, diez años en el negocio, tienes siempre que volverte creativo y tienes que tener el GPS enfocado y la mira hacia siempre hacer un contacto y patrocinar a la gente. Mucha gente se vuelve experta, lectores, mucha gente habla muy bonito y cuentan una POP que parece un cuento de hadas, pero realmente lo único que va a poner dinero en tu cuenta de banco, lo único que va a poner dinero en tu free wallet, en tu free card, va a ser el hecho de que tú patrocines personas. Si tú como líder patrocinas personas, tu equipo va a duplicar esa misma conducta. En este negocio se duplica lo que uno hace y se duplica lo que uno no hace. Así que no te preguntes por qué mi equipo no está creciendo, por qué mi equipo no está patrocinando si tú no lo estás haciendo. Y el consejo que te quiero dar en esta noche es que de a partir de mañana, a partir de hoy, salgas enfocado y determinado en el momento en que hagas un contacto, en el momento en que des una POP a cerrar. En este negocio nos pagan por cerrar, porque un producto llegue a un consumidor final. Esto no es una organización sin ánimo de lucro, esto no es el club de leones, esto no es un club social, esto es un negocio. Y como negocio usted tiene que salir a tener éxito, usted tiene que salir a cerrar. Porque si tú no cierras, el prospecto te va a cerrar a ti con sus excusas, con sus argumentos y con sus paradigmas y sus prejuicios con respecto al por qué el prospecto no necesita y no debe hacer el negocio. Muchos de nosotros en vez de salir a cerrar, salimos a comprarle y a comernos todas las excusas baratas que nos dan todos los prospectos. Y la realidad es que mucha gente en la calle necesita dinero, necesita salud y necesita un vehículo para ser libres. Pero tú tienes que hacerle tener la oportunidad y tienes que salir a la calle a cerrar. Quiero ponerte aquí un corto video y quiero que Andrés nos ayude para que lo podamos ver. Demosle un segundo que Andrés ya lo pone, el video. Demosle un segundo que Andrés ya lo pone, el video. ¿Te imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? ¿Esto es un elevator pitch? Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile que lo que vas a hacer, ¿sabes o es una? Intentaramos construir cosas de ahora en tu hogar. Lo vamos a hacer. Vamos a construir puestos de agua limpia para la grabación y activada. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos no les cuestan de la guerra. ¿Qué es lo que va a tratar de verlo aquí? Tu propósito es lograr agraverlo de de nuevo. Si quieres, te doy el teléfono y... Pídele, 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 pídele. No, 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 no. Llamaré a este chate, si usted me puede dar su cita, si podemos consultarlo a todo. No, 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 no. No, 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 no. O sales a la calle a cerrar o te cierran los pepes con sus busas y definitivamente, como cualquier razón, ser poderosos a lo que no puede formar parte del equipo. Y realmente quiero dar parte a muchos consejos claves y los consejos claves para que realmente pueda tener cierres mucho, mucho más efectivos. Realmente la acción crea en la acción y cuando uno entra en una fase de un periodo de inacción, hay aurepasón, hay depresión. Es necesario que tú comiences a generar esa energía, es necesario que comiences a poner acción. Si hoy domingo no tienes las citas de la semana hechas, definitivamente ya estás viendo una gran cantidad de abusos. ¿Por qué? Porque mañana cuando llegues tarde de la noche y te pongas a hacer citas o el martes, la gente te dará las citas hasta el viernes o el jueves y realmente vas a tener un montón de días que ya has perdido por no ser proactivo. Proactivo y realmente tener tu agenda llena a partir del delito. Yo felicísimo a todas esas personas que actualmente hoy ya que se ha hecho una hora de las fuerzas, ya tienen sus citas para mañana, para pasado y para tu viernes y realmente ya que su agenda viene, 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 viene estipulada. Porque en la medida que uno tenga su agenda llena, ahí es cuando la magia comienza a suceder. Y el patrocinado tiene que ser un arte, tiene que ser algo que hagamos todos los meses, todas las semanas. Una persona que con su suyo y el beso es grande, es una persona que patrocina a gente todos los meses. Ponte a pensar cuánto fue la única vez que patrocinaste a alguien. A un ejemplificado como consumidor. Hace cuán momento, no cuatro asocias, al próximo cuatro a tres días o cuatro semanas de tu equipo. Realmente tienes que ser de mejor venta y tu oportunidad a traer en el tema de los negocios que disfruten esta misma oportunidad y goces de estos productos tan, 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 tan espectacular. Y una de las cosas que normalmente nos pasa, por miedo, por realmente falta de confianza, falta de creencia, de oportunidad, siempre prospectamos para abajo. Yo quiero que tú le apuntes a gente que sea influenciadora, a gente que le abriga, conozca a gente, tenga una buena energía y le vaya bien. Normalmente uno comienza el negocio y uno comienza a hablar a esas personas a las cuales uno siente que uno les tiene algo de influencia. Pero en la realidad, en la que va pasando el tiempo, uno va degradando la prosociación hasta el que uno prosociata muy, pero muy baja. Y nos decimos cosas como, ¿yo por qué le voy a llegar a él si les quiere decir que él es un genero de empresas? ¿Yo por qué le voy a llegar a él si él es un genero de empresas? ¿Yo por qué le voy a llegar a esas personas a las que tienen algo caro a nivel político? Realmente tú necesitas ese tipo de dinero. Tú necesitas esos influenciadores que lleguen a tu negocio porque si tú le hablas a alguien que tiene dinero, esas personas tienen amigos que tienen dinero. Una persona que tiene dinero, te encantan las cosas buenas, las quiere normalmente más dinero, y él te hace que tú pienses en que realmente pueda reproducir y forfeccionados a los negocios. Cuando tú abres una manchoshka, una muñequita de estas rusas, normalmente sale a alguien, o sale a una muñequita más pequeña debajo, y abres la otra, y sale a otra más pequeña, y así su destrucción. A nivel de indulgencia, si ven de la prospección, muchachas es un guapa, siempre hablándole a prospectos que tienen menos y menos y menos y cada vez menos indulgencia. Así que debe haberla por todas. Si tú quieres que las cosas cambien, en realidad apuntale a esa cista gallina, a esa cista de personas que tienen algún ejemplo comprobado, a que son líderes de opinión, y es así que realmente te pasas en tu negocio, gímenes, diferentes, completamente diferentes. Yo prefiero firmarme a un buen influenciador, que firmarme a dos personas así, bien, más de químicas. A dos personas así, sin empresas que le dicen, uuuh, ah, y se ponen a llorar. Y ahora, definitivamente, apúntale a la gente grande, la gente que normalmente es excedente, la gente que es guapa y pilla, no dura ni a lo ver de la verdad en el negocio. Ahora la gente que tenga una absoluta, la gente que tenga un buen actitud, la gente que tenga un acceso comprobado, es importante que entiendas que la clave es prospectar alto. Y porque es importante que prospectes, porque es importante que firmes, y porque es importante que salgas a cerrar, y no tomas cuenta de tu perpetuación. Porque en este negocio hay una oportunidad real para que tú multipliques tu tiempo en tu esfuerzo, para que tú realmente apalantes, y para que tú realmente juegues en ese cuadrante donde juegan los multinacionales, para que tú seas libre a nivel de tiempo y a nivel del dinero. En los negocios tradicionales, uno más uno de dos, en el network marketing, cuando tú realmente sales a cerrar, cuando tú realmente tienes influenciadores que se unen en tu negocio, hay una multiplicación exponencial. Uno más uno es que somos, así que a darle con todo. Y deja de andar montando energía a ese montón de gente que tienes en el negocio, que tú arrancas, que mejor dicho, hay que jugarla con una rama vieja para que arranque, hay que hablar drogando, hay que ponerle todo en bandera de la data, deja de dar la ventana corriente a toda esa gente, porque tu energía es la más importante, y tu energía tienes que preservarla. Realmente, si uno pudo ir a tu energía, la gente la va a chupar, la gente la va a dar, y yo prefiero parir un nuevo socio a tener que andar, resucitando a los sonris, resucitando a las personas que hay que rogarles para que vayan a un evento, hay que rogarles para que salgan una cinta, hay que rogarles para que salgan adelante, hay que rogarles para que canten su vida. Es importante para que tú entiendas, qué mejor parir un nuevo socio que arreglar a revivir bien en socios que no van para algún lado. Para poder cerrar y tener un éxito como usted, una de las formas más importantes para llegar a un prospecto, para llegar a una persona, es con tu historia. Y esto es algo de lo que tú tienes que trabajar, esto es algo que tú tienes que estudiar, porque para que un nuevo encierro se dé, tiene que haber una buena historia que lo conspala. Y es importante que tú, a la hora de contar tu historia, tengas en acuerdo a quién es que haces, y qué es lo que no te gusta de tu situación actual. A su vez, ¿qué fue lo que viste en sí? ¿Cómo debes hacer el futuro? Eso es un importantísimo, porque la gente que tú sientas normal, es este que es tan disfunctivo, y es ese que realmente, tú le tocas fílulas, es este al cual tú le llegas, cuando tú le cuentas tus razones poderosas. Mucha gente, sale a la calle, cuenta el cuero, y con una historia de Disneyland, y definitivamente suena divino, pero no cuentan su historia, y no salen determinados, a cerrar, a pedir el DM. Es importante que tú duermes tu historia, que practiques el hecho de contar tu historia, y que lo hagas en cada sensación, ya sea el calcísimo, ya sea el remedio, ya sea el de gana, que le digas a la gente, qué es lo que te gustaba de tu situación actual, qué es lo que viste en sí, y cómo te ves en este turno, qué resultados has tenido. Hay mucha gente que yo la veo, cuando estás al frente de un prospecto, y esos sacan sus joyos, sacan el yogo, y juegan el yogo, y son yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, en vez de enfocarse en la persona que entiende al frente, tienes que entender, que, si tú estás al frente de un prospecto, y tú le estás explicando el plan de pago, y tú le dices, mira, y si tú entras, yo me gano esto, y si tú haces, yo gano esto, y si tú, y si tú, y si tú, tú definitivamente vas a tener un prospecto completamente reacio, y es el requisito, tú tienes que poner al prospecto a ganar, y tienes que tener géneros, para que el prospecto se vea, se visualiza, y se sienta a ganar, y mira, si hazme comparte, es que esa persona, que compra un tipo de producto, te ganas hasta un 30% del mundo de producto que es accesorio, y si tú llegas a rasgo de 4 a 3, ya vas a poder viajar con la compañía, y si tú llegas a rasgo de 4 estrellas, ya vas a poder regresar con uno de los títulos del mundo, enfócate en la gente que tengas hasta el frente, enfócate en ponernos a ganar, cuando tú estás, como un dos duele, y definitivamente, has refutado todas las condiciones, o es que lo que no quiere, levantarse de las sillas, y si no se cierre, es necesario que tú pongas a la mesa, algunos grupos tienen iguales, yo normalmente, cuando estoy conversando con los pepens, y hemos refutado algunas cosas, pero el respecto todavía está reacio, a tomar una decisión, yo les hago una hoja, y en esa hoja, yo les plasmo ventajas y desventajas, y yo les digo, mira, siempre que uno va tomando la decisión, uno analiza pros, uno analiza los compras, las ventajas y las desventajas, yo la verdad, lo que viene es, esto es esto, la posibilidad de tener un negocio propio, una pensión central, una carta, una auto duele, más salud, qué desventajas, tú te encuentras a eso, y hay prospegio a los que tú le tienes que sacar con cuchara, las objeciones, le tienes que sacar con cuchara las objeciones, para que realmente las atarricen y las pongan al final de tuyo, te recomiendo que escuches un sin sin, que grabé en el 2005, si no me equivoco, no me tiran, grabé en el 2012, se llama, cerrando como un 10 estrellas, escúchate ese sin 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 tu, cerrando como un 10 estrellas, y ahí te doy todos los tips, para que tú puedas refutar las objeciones, cuando el prospecto te pone las objeciones en la hoja, y básicamente digamos que un prospecto, que dice que no tiene dinero, que no cuenta con el tiempo, que no tiene conocimiento, tú le refutas las objeciones, como te lo enseño en el audio, cerrando como un 10 estrellas, y ya después de eso, definitivamente el prospecto, tiene que estar listo, no lo puede dejar ir, y lo más importante, para poder cerrar, y este es un tip, un buena recopla, es un tip de triple rugby, si tú quieres realmente tener siempre necesitosos, necesitas, necesitas, escúchame bien, necesitas de ser de tu computadora abierta, con la serie pro, en el algoritmo genealógico, es importante que tú lo hagas, que tengas tu computadora abierta, que tengas tu aplicación, y le pidas a tu persona el dinero, si tú tienes tu computadora abierta, o tu aplicación abierta, tú le vas enseñando, cuáles son los pasos, para hacer un ingreso, y la persona se está dejando guiar, te dale un informacísimo, y al final te pides el dinero, yo veo gente que da presentaciones, ni siquiera van con un blog, o con un brochure, ni siquiera utilizan el celular, o la aplicación, ni siquiera hablan con un computador, una de las claves del éxito, para yo sentarme, y tener cierres exitosos, es tener siempre, mi sripro abierta, con el arbolito, en la localización, donde quiero colocar a esa persona, es importante que lo hagas, adicionalmente, gente que no te firme en mesa, gente que no tome la decisión, que es la mayoría, en el momento, tú los tienes, que involucrar, para una segunda cita, pero si tú realmente pones acción, generas esa emoción, y generas prospectos calienticos, en el horno, a punto de caramelo, para tomar una decisión, una persona exitosa, una persona que está construyendo, su negocio, es una persona que al final de la semana, tiene muchos prospectos, en el horno, eso es importantísimo, realmente es algo, que vale la pena, y tú tienes que tener en cuenta, que tienes que tener herramientas, tienes que tener excusas, para que la gente realmente, llegue a una segunda cita, y aquí me encantaría, que le tomaras una foto a esto, esto es un tema básico, pero realmente, tú lo tienes que tener presente, si una persona, no firma, no se puede levantar, de la silla, sin un acuerdo de cierre, ese acuerdo de cierre, que implica, que tú le des un CD, en físico, que tú le mandes un link, al whatsapp, que tú le des muestras, de producto, y que realmente, la persona, te dé una fecha, al día siguiente, o a los dos días, para darte una respuesta, así como es importantísimo, y un team millonario, de triple rubí, es abrir la aplicación, es tener la computadora abierta, para hacerle el ingreso, a la persona, tienes que tener en cuenta, que las muestras, de producto, los sachets, los cafés, los axel, los das, hasta el final, cuando ya has hecho todo, yo he tenido presentaciones, en donde yo no he hecho todavía, las preguntas de cierre, y el prospecto, y la persona que trajo, ese prospecto, ya le está repartiendo muestras, y le está dando muestras, para que se vaya con muestras, prácticamente le está poniendo, la objeción en la boca, y prácticamente está parando, la presentación, diciéndole, mira, andate a tu casa, vete con estas muestras, y me avisas, cuando pruebes el producto, las muestras, se dan, hasta el final, cuando el prospecto, se ha levantado de la mesa, si una persona, no entró al negocio, haces un acuerdo de cierre, y lo llamas, al día siguiente, o a las 48 horas, lo involucras, al CIFIC club, lo llevas a un evento, o a una capa, y definitivamente, ahí, realmente, logras una segunda cita, para que te dé un buen sí, o un buen no, si te dice que no, lo llamas en unos meses, para contarle, cómo te ha ido, si una persona, firma como consumidor, le enseñas a consumir el producto, y le das seguimiento, para ver sus resultados, si una persona, firma como ejecutivo, lo involucras, a los CIFIC club, le haces plan de acción, hacen una obra de fuerza, y, concretan su primera reunión, de negocios, en su casa, realmente, es clave, que tú le pongas, urgencia, al hecho, de que la persona cobre, la persona, tiene que cobrar, su primer cheque, cuando la persona, cobra su primer cheque, se retiene, cuando la persona, cobra su primer cheque, tiene esa, lo ganado de oxígeno, que le da esperanza, pero eso depende, de la urgencia, que tú le pongas, a tu nuevo, socio, adicionalmente, tú tienes que entender, que hay un triángulo, de poder, no puedes tú, hacer todos los cierres, tú necesitas, apoyarte, en herramientas, de terceros, yo pongo, normalmente, videos, yo realmente, entrego audios, yo también, utilizo, la página, de streetfocus.com, con las historias, de éxito, pero hay gente, que es muy tacaña, hay gente, que le brilla, el codo, le brilla, muchísimo, el codo, son súper, tacaños, no tienen, mentalidad, empresarios, yo te pregunto, valdría la pena, invertir un dólar, en un CD, para ganarte tres dólares, valdría la pena, invertir, en una entrada, una noche de estrellas, en una entrada, de un super training, para un prospecto, que tiene potencial, y que el día de mañana, se hace una línea, en donde haya uno, dos, tres, diez estrellas, en tu negocio, tienes que tener, mentalidad empresario, si tú piensas, con mentalidad escasez, no vas a cosechar, absolutamente nada, todo sembrador, cuando siembra, siembra, pensando en la cosecha, pensando en el resultado, definitivamente, tú tienes, que ser abundante, que ser próspero, tienes que dar ejemplo, tienes que comprar entradas, para los eventos, la, 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 la inmensidad, de tu cheque, depende, de la cantidad, de soñadores, que tú tengas, involucrados, en los eventos, y realmente, hay gente, que es, muy tacaña, le brilla el codo, y dice, no, yo, como voy a invitar, a esta persona, a ese evento, pero tú lo ves, consumiendo alcohol, en un bar, los fines de semana, y no tienen, para ir a un super training, o a una noche de estrellas, o no tienen, para ir a un taller básico, y llevar un involucramiento, tú tienes, que tener, mentalidad empresario, y tienes, que apoyarte, en todas las herramientas, que tenga el sistema, para poder, realmente, llegarle, con todo, la visión, venderle una visión, a un prospecto, así que, te invito, a que te apalantes, te invito, a que tú pongas, acción masiva, te invito, a que definitivamente, que tu acción, cree emoción, que tú te la comiences, a creer, que comiences, a sentir ese fue el interno, para que el resultado, llegue, realmente, esa es la clave, y déjame decirte, que si tú, no estás, enfocado, en lo que es, realmente importante, concretar citas, para cerrar negocios, concretar citas, con la computadora abierta, concretar citas, con el celular, en el árbol genealógico, para tú, tener al prospecto, listo, a punto de caramelo, tomarle los datos, y pedirle la tarjeta, no estás haciendo, el negocio, de la manera correcta, en este negocio, no hay jefes, en este negocio, se paga, en base a un resultado, y la única forma, en como el resultado, llega, es si tú, sales a cerrar, es si tú, sales a vender, una idea, a vender un producto, a vender una visión, pero realmente, la gente, se va a unir a ti, si tú tienes postura, la gente, sigue a los líderes, que saben, para donde van, a los líderes, que la tienen clara, a los líderes, que no tienen pena, y a los líderes, que tienen determinación, y no tienen miedo, definitivamente, la acción, crea emoción, y comienza, a practicarlo, comienza, a abrir la computadora, en las POP, comienza, a mostrar el árbol, comienza, a tomar los datos, y a pedir la plata, para que veas, como la gente, va a tomar la decisión, de unirse, a tu equipo, si tú estás en el negocio, trabajando en el día a día, y realmente, no tienes claros, los números, o las actividades, claves, no estás en nada, la hoja focus, al 100%, tiene que ser, esa oportunidad, para tú, involucrarte, y comprometerte, con las acciones, que realmente, dan dinero, en el negocio, esto no es un paseo, esto lo estamos haciendo, y el tiempo, vale mucho, el tiempo, no hay que perderlo, tú tienes que, a partir de hoy, comenzar a hacer, la hoja focus, si no la tienes, imprímela, si realmente, necesitas apoyo, llama a tu líder, para que te explique, pero el tema, es bien sencillo, la hoja focus, te da, todos los puntos, que tienes que ver claro, en la semana, si tú, eres una persona, que sale a la calle, a cerrar, que sale a la calle, a abrir la computadora, con el arbolito, a digitar los datos, y a pedir la tarjeta, si tú, sales a la calle, realmente, con determinación, postura, y pones acción, con buena emoción, vas a atraer personas, que van a comprar, tu producto, que van a comprar, tu visión, y esos son los, QVs, en consumidores y ejecutivos, que se reflejan, en la hoja focus, todas las semanas, deberías tener, QVs, en consumidores y ejecutivos, a nivel personal, a su vez, hay algunas acciones, que, no dan puntos, pero son vitales, para tener postura, y si no las haces, te restan puntos, más bien, la idea, de la hoja focus, es que tengas, más de un 100%, de actividad productiva, todas las semanas, realmente, es importante, entonces, asistir a la pop masiva, es clave, porque tú agarras tips, agarras una frase, agarras un concepto, te rodeas, de gente positiva, ves testimonios, que reafirman, tu convicción, si te quedas, en tu casa, te congelas, con el rechazo, te congelas, con el no, definitivamente, asistir a pops, es clave, y si no lo haces, eso te resta puntos, si no vas al entrenamiento, de la semana, en tu ciudad, o no te conectas, los domingos, eso te resta puntos, si no lees, o escucha audios, definitivamente, nunca vas a tener, la torre de control, enfocada, en lo que es realmente, importante, nunca vas a poder crecer, no se trata, de lo que tienes que hacer, sino de lo que tienes que ser, para llegar, a tener grandes cosas, y la lectura, es imprescindible, en la vida, de todo emprendedor, la escucha de audios, para reprogramar, este cerebro, y también, consumir los productos, porque tienes que ser, producto del producto, es importante, que entiendas, que productivamente, tienes que tener, patrocinios personales, en consumidores, y ejecutivos, si tú lo haces, tu gente lo va a hacer, tienes que volverte creativo, y tienes que hacerlo, ahora, adicionalmente, aquí, es donde realmente, se marca la diferencia, entre la gente, que logra grandes cosas, y la gente, que se queda, semana a semana, mes tras mes, con resultados, mediocres, personas, que no avanzan, simple y sencillamente, tú no estás avanzando, en el negocio, porque no estás, haciendo la hoja focus, tú no estás avanzando, en el negocio, porque no estás, saliendo a la calle, a cerrar, porque no abres, la computadora, en el arbolito, porque no toman los datos, y no le pides, a la gente la plata, por eso no estás, avanzando en el negocio, porque no llevas, un conteo, de tu actividad productiva, no, no llevas un conteo, de cuántas invitaciones, haces, de cuántas pops, haces, de cuántas segundas, citas, exitosas tienes, y realmente, de cuántos nuevos socios, o cuántos planes de acción, tienes en tu negocio, vean, realmente, la hoja focus, es clave, definitivamente, una persona, que desarrolla su negocio, y cuantifica, su actividad productiva, es una persona, que es un emprendedor, independiente, que lo está haciendo, con éxito, comienza a hacerlo, a partir de hoy, la hoja focus, te invito, a que el mes de septiembre, sea un mes de resultados, te invito, a que salgas determinado, a cerrar, te invito, a que salgas, a abrir tu computadora, a tomar datos, y a pedir la tarjeta, te invito, a que no seas tacaño, a que des ejemplo, a que des un CD, a que asistas a los eventos, con tus prospectos, a que les compres entradas, a que tengas visión, de sembrador, visión, de una persona, que está apuntándole, y apostándole, a una gran cosecha, te invito, a que seas ejemplo, en tu casa, en tu familia, de productividad, te invito, a que seas una persona, que conquiste, un buen resultado, te invito, a que te determines, a hacer que las cosas sucedan para ti, porque nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo, tú eres una persona, con sueños, con anhelos, y yo conozco tu futuro, realmente, si tú sigues a cabalidad, estos pequeños consejos, va a llegar un momento, en que te levantes un lunes, y los volúmenes, en tu 3 Pro, ya sean los del rango, que tú tanto has anhelado, ya estén a partir del lunes, no estés peñiscando, el domingo, a las 12 de la noche, 300 puntos, para llegar al rango, que tanto esperas, yo conozco tu futuro, y va a llegar un momento, en que tú te metas, a tu cuenta de banco, y tengas mucho más, en tu cuenta de ahorros, de lo que necesitas, para uno, o dos meses, de tu costo de vida, yo conozco tu futuro, y va a llegar un momento, en el que si tú realmente, sales determinado, a cerrar, en el que si tú realmente, llenas tu hoja focus, va a llegar un lunes, en el que te levantes, y no tengas que ir, a cumplir un horario, no tengas que ir, definitivamente, a cumplirle órdenes, a un jefe, vas a poder levantarte, en la mañana, e irte al gimnasio, o llevar a tus hijos, y compartir con ellos, en el parque, yo conozco tu futuro, y va a llegar un momento, en que realmente, si tú haces la hoja focus, si tú te enfocas en cerrar, vas a tener momentos, en donde, hagas la vacación, de tu elección, te vayas en ese crucero, te vayas a ese hotel, todo incluido, que tanto has soñado, con tu familia, yo conozco tu futuro, y realmente, si tú, sales a la calle, a cerrar, vas a poder tener, la casa de tus sueños, vas a conducir, el auto de tus sueños, yo conozco tu futuro, y realmente, yo sé, que si tú llenas, esa cabalidad, la hoja focus, vas a pasar, la puerta de entrada, del banco, al que tanto le debes, y le vas a cancelar, todas tus deudas, tus hipotecas, tus tarjetas de crédito, realmente, aquí tienes un vehículo, para alcanzar, libertad financiera, aquí tienes un vehículo, para duplicar, tu tiempo, y tu esfuerzo, sin riesgo, y sin una inversión alta, aquí tienes un equipo, multidisciplinario, de gente linda, de gente que realmente, quiere apoyarte, a que crezcas, y a que salgas adelante, pero tienes que tener, la garra, la determinación, y tienes que comenzar, a poner acción, para que el resultado, se refleje, Latinoamérica, ha sido un placer, que te hayas conectado, en esta cápsula, de emprendimiento, ha sido un placer, que realmente, hoy, te hayas cargado, un poco, para que tengas, una semana de cierres, sumamente exitosa, que Dios te bendiga, cuídate mucho, y te mando, un gran abrazo, desde Costa Rica, nos vemos mañana, en Colombia, mañana salgo temprano, a Medellín, salgo para Cali, y lo que viene es inmenso, en las noches de estrellas, que han sido un éxito, cuídense mucho, y nos vemos muy pronto, chao, chao.